Hola como están, hoy les voy a enseñar a como descargar Bluestacks 4. Primero abren su navegador de internet, y se van al link de la descripción. Luego, le dan a descargar pero, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Luego abren el instalador y le dan click a donde dice instalar ahora. Cuando se descargue, abren el Bluestacks y inician sesión y todo. Bueno, como ya lo tengo instalado, lo voy a abrir. Y como ven, ya puedo jugar lo que sea y todo lo que quieras. Como por ejemplo jugaré Pou. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Bye. ¡Suscríbete al canal!